¿Qué es el campamento del NOA? Bueno, la verdad que es la primera vez, el primer campamento del NOA, del noroeste argentino, que se hace. Y bueno, ahí estaremos, la verdad que felices, porque esto nace a partir del último campamento que hicimos en febrero. La verdad que vienen muchas familias de Tucumán, y una familia nueva quedó en lo que decía, dijo, ¿por qué no llevarlo y darle la posibilidad a la gente del norte? Y bueno, la ONG se prendió, y bueno, ya todos hicimos ruido y fuerza para esto, y bueno, la verdad que se dio. Así que nos estamos yendo ya el jueves a la noche, el viernes comienza, y bueno, muchísimas expectativas, porque lógico que, si bien no es nuestro primer campamento, si es el de invierno, allá lejos, para nosotros, y bueno, y cosas nuevas, experiencias nuevas, gente nueva, y bueno, la verdad que siempre uno dispuesto a aprender, ¿no? Porque es la finalidad de todo esto. ¿Qué implica este campamento? ¿Cuál es la modalidad? ¿Qué es lo que se realiza? ¿Y por qué la importancia de poder participar cuando uno, en la familia, aparece una persona con diabetes? Lo principal es la educación. Uno nunca termina de aprender en esto, y bueno, y que los niños se eduquen, eso no tiene precio. Para ellos, aprender a convivir con su realidad, con su condición, no tiene precio. Y ellos tienen talleres permanentemente, con distintos temas, y les van enseñando, les van enseñando a ellos, y la verdad que eso a uno, como mamá, le da una tranquilidad única, ¿no? Porque que un médico, un especialista capacitado, les enseña a escuchar su cuerpo, cuáles son los síntomas, les hablen de las consecuencias de no cuidarse, todo esto no tiene precio. Lo abordan de una manera tal que los chicos y los adolescentes lo entienden, y bueno, y creo que está buenísimo, y a eso apuntamos, ¿no? A esta educación diabetológica que es lo que las va a sostener, en el caso de mis hijas, a lo largo de su vida, ¿no? Imagino dos cosas, ¿no? La importante de recibir toda esta información y que no sea en un consultorio, esto de poder modificar el contexto y hacerlo en la manera de un campamento con todo lo que eso implica, lo lúdico, el juego, el aire libre, y cómo descontractura también un poco a la familia. Y por otro lado, minimizar los miedos y los riesgos de cuando la persona tiene que ir, por ejemplo, a un campamento y nos surgen los miedos. ¿Cómo queda todo involucrado, no? Sí, la verdad que sí, hay muchísima gente involucrada en toda esta tarea, van los escados unidos por la diabetes que siempre nos acompañan, que son de Córdoba, ellos también se trasladan a Tucumán, y esta cuestión de todos los temas que se abordan, porque los papás tenemos los talleres, pero los niños los tienen separados, por supuesto, todo por edades, y cuestiones que, como papás, nunca nos imaginamos que los chicos sienten esos miedos, y ellos con los psicólogos, con los médicos, los dan a conocer. Después a nosotros nos trasladan esas dudas, ¿no? Y vos decís, no se me hubiera ocurrido nunca pensar que mi hija, pobrecita, pensaba en esto, ¿no? Y que ellos la ayudan en ese contexto, fuera del consultorio, como vos decís, este año nos van a llevar a un dique, que está en Tafi Viejo, y ahí vamos a hacer todos los talleres y las tareas de una tarde, y la verdad que está buenísimo porque a los chicos eso también lo saca de un contexto muy rígido, y aprenden. Claro. ¿Qué les significa a ustedes como familia, Andrea? Viajar a Tucumán, seguir trasladando, descentralizando esta experiencia que siempre se hizo en el mismo lugar, ser un poco los pioneros y los que llevan la posta para que otras familias puedan ser también conscientes de lo que les significa. ¿Quiénes van a estar participando de tu familia? Por esta vez, vamos, solamente Catalina, Margarita y yo, por razones de salud, bueno, no nos puede acompañar mi esposo, y las chicas más grandes están rindiendo, así que tampoco, pero bueno, la verdad que siempre apuntamos y valoramos esto, la educación en esto para poder acompañar y poder servirle para guía a otras familias, así que bueno, lo hacemos desde este lugar, ¿no? entendimos de que era lo mejor, y lo seguimos haciendo, y vamos a ir para traer esta experiencia, y bueno, creo que va a estar buenísimo, igual que todas las que hacemos en el verano, y no nos da miedo el frío, esperemos que el clima nos acompañe, y los temas a tratar, la verdad que para los chicos están muy buenos, así que bueno, quiero volver con la mochila cargada de conocimientos para poder transmitirlo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.